No hay nada más. Observé el reloj. Marcaba dos y media de la madrugada. Por fin regresaba a mi casa después de uno de esos días para olvidar, estaba cansado y muy aterrorizado por lo que me tocó vivir aquella noche. Mientras mi hermana manejaba, yo observaba hacia la ventanilla, pensando, recordando. Hay cosas que ni la religión ni la ciencia nos pueden explicar. Fue un sábado del mes de septiembre de este año, cuando me dirigí como normalmente lo hago, hacia la colonia Saltillo 2000. Una de las colonias más populares y nuevas de mi hermosa ciudad. Iba a trabajar junto con mi padre en una pequeña taquería, propiedad de mi hermana, ubicada en la calle Museo del Desierto, esquina con recinto de Juárez. Recuerdo que ese día era lluvioso y ya pegaba casi la noche. Se sentía el ambiente un poco solitario, triste por lo nublado y acompañado con una lluvia ligera. Llegué y me metí al pequeño local y empecé a realizar las actividades cotidianas, mientras mi padre estaba afuera cocinando lo que ese día venderíamos. De repente, sentí un escalofrío y me incomodé demasiado. Normalmente no suelo ser muy creyente con ciertas cosas paranormales. Y para todo, trato de encontrarle un porqué de las cosas. La lluvia no paraba y eso en parte contribuía a que no hubiese clientes, ni siquiera por la calle, solo uno que otro auto que pasaba. En eso, me dirigí al sanitario y medio cerré la puerta, ya que la perilla no funcionaba y no atrancaba bien. Fue entonces cuando sentí que movieron la perilla, como si hubiesen querido entrar, pero no abrieron la puerta. Mi reacción fue decir, ¡Está ocupado! Pero nadie me contestó. Se me hizo extraño porque, como repito, solo movieron la perilla de la puerta de un lado a otro. Además, pude escuchar el sonido de la pequeña hacha que mi padre usaba para picar la carne y lo comprobé al salir. Él estaba afuera macheteando la carne desconcertado. Yo le pregunté que si quería entrar al baño y me dijo que no, que ni siquiera se había movido de ahí. Me llevé la mano hacia la cara y la froté en señal de que me había puesto un poco nervioso y me volví a meter. Ya sentado, me di un poco de tiempo para observar la mesa, el piso, la puerta y la perilla. Y empecé a recordar los terribles sucesos que sucedieron aquel día 19 de agosto del 2011. Los saltillenses amanecieron consternados por una noticia que el periódico Zócalo de la ciudad dio a conocer. Asesinan a madre e hija en la colonia Saltillo 2000. Un hombre estrangula y apuñala a la madre mientras que a su pequeña hija la cuelga de la perilla de la puerta. Yo, al imaginar todo lo ocurrido, sentí una enorme curiosidad por acercarme a la puerta, ya que me encontraba en el mismo lugar donde todo había ocurrido. Al querer tocar la perilla y tratar de abrir la puerta, sentí una pequeña manita que se ponía entre mis manos y la perilla y escuché una tenue risita tímida y a la vez totalmente escalofriante. Me estremecí tanto. Mi corazón no dejaba de latir aceleradamente. Salí corriendo del lugar con la cara blanca. Jamás había sentido sensación tan más escalofriante. Antes de contarle a mi padre traté de tranquilizarme un poco. Al poco rato le conté lo que me había sucedido y con una sonrisa disimulada como las que acostumbra me contó algunas experiencias que él y mi hermana vivieron. me contó que alguna vez les arrojaron hacia el suelo un celular que mi hermana tenía en la mesa, que se habían caído objetos de un lugar a otro y que también sintieron la respiración de alguien detrás de ellos. entre toda la mala vibra que en ocasiones se siente al lado existe otro local y el arrendador nos contó en una ocasión que le prendían los aparatos electrodomésticos y que en ocasiones veía pasar sombras entre los rincones más oscuros del lugar. Los días transcurrieron y me obsesioné un poco con esa historia. No falta uno que otro cliente que nos comenta la tragedia de ese 19 de agosto y nos pregunta que si no hemos visto nada ya que varios vecinos del lugar aseguran escuchar ruidos extraños después de que nosotros cerramos el lugar. Seguimos atendiendo en el lugar y aunque a veces con un poco de miedo creo que ya me he acostumbrado. En ocasiones bromeo y cuando sucede algo digo con todo el respeto que se merecen estas pobres almas en pena pero sin dejar de sentir esa atemorizante sensación es la pequeña Sofía. Esta historia fue enviada por Jesús Eduardo Sánchez Flores para Leyendas de Monterrey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!